hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del battlefield 1 vamos a ver qué tal se nos da hoy en una nueva batalla rápida donde ganará el que lleve mil mil muertes bueno gente ya sabéis que es un juego que me gusta muchísimo y lo traigo con mucho cariño espero que os guste y aquí vamos en esta patrulla y vamos a aparecer en alfa el desierto otra vez el desierto otra vez pero no sé si el mismo desierto que participé yo antes no me suena que sea mismo de antes puede ser que sí puede ser que no cuidado con los alambres claro claro vale vamos a dirigirnos somos vale hay gente jugando vamos a subir estar escondido mis compis será por algo dónde está el francotirador dímelo marcarlo no sé dónde está el francotirador pero vamos a investigar yo vi una bala pasar cerca así que dónde estás estamos perdiendo el objetivo bravo cómo vamos vamos allá allí dónde está este desgraciado ah soy médico vale vamos arriba a ver si está arriba no sé ni siquiera de dónde vienen los los disparos cuidado que te van a dar cuidado que te van a dar venieron porque yo te puedo curar ahí va un botiquín dónde están tenga un botiquín sé que uno me disparó y no sé desde dónde quizá ya lo mataron y aquí está ahí está uuuy ahí arriba pero un médico es enemigo uuuh uuuh botiquín uuuh uuh uuuh 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 ¿Dónde me dispara? ¿Ahí arriba? ¿O es ese? No. No sé dónde está, pero me están disparando. Y aquí hay uno. El de arriba ya no está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin miedo! A ver quién está aquí. ¡Vamos, arriba! ¡Hemos tomado el objetivo, Charlie! ¡Botiquín, ahí va! ¡Botiquín, ahí va! ¿Está bien? Toma, muérate. ¡Tome, un botequín! ¡Gracias! Se me olvida que no tengo granadas. ¡Uh! ¿Dónde están? Míralos allá. Por ahí se están peleando. ¿Dónde están? Hay un kit de centinela cerca de tu posición. ¿Tiene ese tirador por ahí? Bueno, por lo menos he descubierto un poco el compi. A ver si... ¿Se ayudamos por aquí? Eso, municiones. ¡Botiquín, úselo! ¡Ahí va, botiquín! ¡Mira, ahí venía uno! ¡Caballería enemiga avistada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Bueno, lo han matado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un botequín, venga! ¡No! ¡Ah! Bueno, este es un juegazo. Espero que os guste. A mí me está gustando mucho. Me está... Yo sé que se comenta, se comenta. Yo creo que no tengo por qué desconfiar. Sobre todo personas a quienes le tengo muchísima estima. Y este juego está con gente que hace mucha trampa. De todas maneras, yo juego a mi manera y me divierto. Y si hacen trampa, bueno, peor para ellos. Pero yo intento jugar yo para mí. Para... Para distraerme yo, para divertirme. Bien. ¡Cañonazo, señores! Te he mandado hoy el compi. ¡Un botequín, venga! ¡Tome un botequín! ¡Botequín! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! A ver si llego. A ver si llego. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Usa el botequín! ¡Gracias, compañero! ¡Usa el botequín! ¡Gracias, compañero! ¡Cúrate! Nada. No se puede curar. ¡Tome! ¡Un botequín! Lo siento. Vamos. Vamos a ver si matamos a alguno. Estoy en cero. Claro. Y por aquí no es una buena idea. Míralo. Me va a nadar, me va a nadar, me va a nadar. ¡Cúrate! ¡Uh! ¡Uh! Míralo, yo que he abierto en el suelo. ¡Uh! Desgraciados. No pasa nada. No pasa nada. Yo quiero curar. Quiero curar. Y creo que lo estamos haciendo bien. ¡Ah! Y un caballo. Un caballo. ¡Un botequín para usted! No, mate. Bien, 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 bien. ¡Ahí va un botequín! ¿Por qué hay uno? Oye, hay uno. ¡Use al botequín! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a ir disparando, a ver, vamos a ver, ponemos aquí, vamos, vete, bien, bien, voy a coger este caballo, me lo va a llevar, bueno, vamos, se quedó atrapado, vamos, vamos, ¿qué le tengo? ¿Qué le pasa al caballo? Está lento, ¿verdad? Ya estaba muerto, pero bueno, por si acaso. ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Bueno, pero yo llevo uno muerto, o sea, uno que he matado. Voy a coger ahora el asalto, y me voy aquí, no, aquí, venga, vamos, bien, vamos, vamos pa'lante, vamos pa'lante, se escuchan los disparos, me parece que hay alguien, ¿no? Vamos, bajo. Vamos por la mitad y llevamos ventaja. Sí, vamos ganando, estábamos perdiendo. ¡Mira! ¡Uh! Le iba a tirar la granada, pero me cargaba uno. Le iba a tirar la granada, mira, 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 este, está entrando de lo lejos. He tomado el objetivo Charlie. Vamos, Alex, vamos, rápido, ese, ese, ese que está ahí. Ese que está ahí, estábamos aquí, está por aquí por la arena. Ok, me lo va a conseguir de frente. Creo que me lo va a conseguir de frente, míralo. ¡Explorador enemigo avistado! Hemos perdido el objetivo Echo. ¡Vamos! El objetivo perdido. ¿Dónde está? ¿Lo mataron? ¡No! Uy, míralo, sigue ahí, sigue ahí en la arena, entre dos árboles. Vale, voy a tratar de recordarme. Vamos, Alex, podemos tratar de recordarte. Está caminando. Venga, Alex, venga. Ahí, ahí, ya lo van a pillar. Vamos, corre, corre, corre. Si hubiese un caballo o algo. Si hubiese un caballo o algo, no pasa nada. Mira, tengo ya dos muertos, creo, ¿no? A mi favor. ¡Tres! A ver... A ver, a ver, a ver... Hemos tomado el objetivo del brazo. ¡Me estoy viendo a un explorador enemigo! ¡Venga! ¡Lo he marcado! ¿Los cargamos? ¡Uh! ¡Malazo! Necesito un médico. ¡Acurarme! ¡Eso le explotó al enemigo! ¡Uh! ¡Pero he ayudado a que pillaran a uno! ¡Eso es importantísimo! ¡He ayudado a que... ¡Uh! ¡El otro está aquí! ¡Está aquí en la carretera! ¡Ah! ¡Hay un tren blindado enemigo en camino! ¡Uh! ¡Eh! ¡Cómo lo tumbamos! ¡Yo tengo las minas! ¡Ah! ¡Yo tengo las minas! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ¿dónde está? Porque esa es la vía. Esa es la vía. Va. Me voy con mi arma. Va. Vámonos. Olvídate del tren. Olvídate del tren. Por ahora. ¡Uh! Los sonidos son súper reales. Bueno, no sé si son reales. Yo nunca he estado en una guerra. Gracias a Dios. Pero... Se siente como... Es que todo se derrumba. ¡Uh! ¿Es que no paran de disparar? Creo que pueden venir por aquí. Míralo. El tren enemigo. ¿No lo puedo marcar? No. Se puede disparar. ¡Uh! 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 ¡Qué odio! ¡Más grande tiene esta gente en la guerra! ¡Ya no se puede matar en paz! ¡Veo! ¡Un tren blindado enemigo! Bien. Me ha ayudado ahí. Un poquito. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! Caballo. Bueno, lo marqué. Me fue tantísimo. Otro caballo, pero este se cayó. ¡Venga! ¡Uh! ¡Ay! Son varios. Pero bueno, vamos allí. Ahí vienen con caballos. A ver si conseguí un caballo aquí. No puedo conseguir este coche. No. Pero mi cadáver estaba aquí. Por lo tanto, vamos aquí. Estamos perdiendo el objetivo Delta. No. Vamos poco a poco. ¡Ah! Pero vamos ganando, señores. Esta partida ha sido rápida. Quizá la hemos ganado. ¡Hay un tren blindado enemigo! ¡Uh! Pero alcancé un enemigo. Mira. Voy muy mal en los números. Pero... Estoy viendo gente. Estoy viendo gente. Y eso es importante. Esto que está aquí es uno que va caminando. Me imagino. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¡Ey! Llévame en el caballo. Caballo. Delta lo perdimos. Delta lo perdimos. Hemos perdido el objetivo Delta. No soy un... Tanque enemigo avistado. No soy un francotirador. ¡Ve un tanque! Tanque, vamos. Vamos a por el tanque. Vamos. Por allí, ametralladora enemiga. Bien. Mecánico enemigo avistado. Bien, bien, bien. Dos que he visto. Otro. Un tren blindado enemigo. Por allí hay un mecánico enemigo. Tren blindado. Cuidado. A ver, deben estar ahí. Vamos. Vamos aquí. Ya, Delta lo han cogido. ¿Qué ha pasado? ¡Misiles! ¿Qué disparan? ¿Misiles? ¡Justo ahí! ¡Tren blindado! ¿No lo podemos tirar? ¡Mira ya hay Danielle's no tirador! ¡Ah! ¡Oh! Estamos ganando. Si, si. ¡Esta la ganamos, señores! La hemos ganado Y yo maté a cuatro Y ha ayudado Vamos, corre, corre, corre Uh, aquí la arena Esta no me deja ver Cuidado, cuidado, compi Me mató, pero Le disparé y lo tengo herido Bueno, poquito, poquito, no se puede decir Muy poquito Queda poco 16 puntos, señores Espero que te haya gustado este gameplay Lo he hecho con mucho cariño He jugado con mucho cariño Y estamos ganando Estoy participando, no es que Dependa de mí el juego Para que ganemos o perdamos Pero sí que estoy participando y lo he hecho bien Mira, he matado cuatro, he ayudado un poco el equipo Que es lo importante, señores Espero que te haya gustado, dale like si te ha gustado Coméntalo que yo todos los comentarios Los leo Los leo, perdón Y compártelo Para que otras personas puedan Disfrutar de lo que tú estás disfrutando Nos vemos en un próximo gameplay Hasta la próxima Bye bye Chao gente